Aitana, estoy viendo muchísimo revuelo con tus canciones, con tus coreografías. ¿Tú cómo estás, Aitana? Después de todo esto revuelo creado, ¿cómo se encuentra Aitana? ¿Te has sorprendido? ¿Cómo estás? La verdad es que estoy muy bien. Te tengo que decir que, a ver, estoy sorprendida un poco con todo lo que ha pasado, pero estoy muy bien. O sea, no sé, ¿qué es lo que pensáis vosotros? También me gustaría escuchar. Me encantan tus coreografías. Es una polémica que yo creo que no tendría que haber ni existido. Y yo creo que la reacción social que ha habido, a mí me ha parecido muy interesante porque demuestra un poco, sí, demuestra un poco cómo está ahora mismo la sociedad actual. Y eso también me da un poco de miedo, pero también me gusta mucho que ha salido mucha gente a defenderme, a apoyarme, porque yo creo que se cuenta un poco solo y es bastante obvio, ni tan siquiera yo he tenido que salir a decir nada, porque ya todo el mundo, y eso es una suerte que salga tanta gente a decir lo que piensa al respecto. Así que yo estoy muy feliz. Al final mis fans han llenado todos los conciertos, escuchan mi música y me siguen en el camino.